La Universidad de Murcia ha guardado hoy a mediodía un minuto de silencio por las víctimas de los atentados producidos ayer en Bruselas, lo que se ha llevado a cabo en los distintos campus y en las puertas de los edificios más representativos de la institución. En la concentración efectuada con este motivo en la puerta del edificio de Convalescencia han participado el rector José Orihuela y miembros de su equipo de gobierno junto con personal de esta dependencia universitaria. Esta manifestación de repulsa se ha hecho con una bandera de Bélgica para mostrar así la solidaridad de la Universidad de Murcia con aquel país.